el herido estábamos esperando que si a las 10 de la mañana no llegaba nos íbamos para cartagena verdad es que tú te pones a comprar esa marca como es que llamas a vaina rtr qué buena publicidad para la máquina no nada parecido como mira anda vaya el boxe anda qué animalito sabe cuántos kilómetros hechos de bogotá acá en tres días 1250 kilómetros no subiendo por una pareja así y así bajando y mira severa gorda la que planta atrás mira con maletas con 120 kilos encima no joda de maletas y ahí ha venido no me llaman y contestan el teléfono no joda vea para completar para que por una compra teléfono que no joda compren un nokia 1100 que la vaina le coge señal cualquier lado tu moto no tiene pello que el pello solamente consigue cuando pasa uno por córdoba no no va por no va en sucre si tú no pasaste por corto de sucre no tiene pello nosotros no tenemos pello pero tenemos un asiento estadounidense la marca americana marca cocodrúa pobre john dios mío qué pecaíta cristina lo agarra a golpes y todo lo lastima no más raro en mi dios en los tres días de viaje no nada ningún inconveniente ni se pinchó ni se llevaró ni nada no nos paró ni la policía no nos paró ni la policía ¿cuántas tanqueas de...? 3 ¿de cuántas? 3, una de 20, otra de 10 2 de 18 estoy aquí en la casa pero mi mamá ha llegado 2 de 20 y una de 18 y una de 17 una de 30 y 15, una de 20 y otra de 20 voy a ver entonces voy a ver y es que a toda hora llevando la tizada voy a terminar a ver si cogemos para cartagena ya que llegaron el momio y la momia asi que no lleguen vamos 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 tanta no tenemos pero para la vida no lo estamos funcionan funcionan yo que... que me me se 4 5 5 5 7 7 8 ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos en nuestro recorrido día 4 desde Cartagena. Estamos acá desde la Torre del Reloj. Vamos con el repollo que está un poquito asado. Un trisito, no mucho. Repollo sudado. Repollo sudado. Jon Stewart y Crispeta, que también Joncito luciendo su lindo descaspado criollo. Y Crispetica. Y vamos a dar un vueltazo aquí. Mientras tanto, vamos a salir a la ciudad amurallada y después nos vamos para la playa. Me tienen una envidia ni la hijueputa. Muerasen de la envidia parranda de hijueputa. Plata y presencia. Plata y presencia. Vea. Aquella historia vivió. Joaquín. Llega. ¿Ah? Dato cultural, Jon. Cuando una estatua del caballo tiene una pata levantada, ¿qué significa? Que va a levantar la otra para seguir caminando. Que el que lo monta fue herido en combate. Cuando tiene ambas patas delanteras levantadas, porque murió en la batalla. ¿Y cómo? Y cuando la tienen en el piso. No, no el caballo. El que iba era el caballo. Pues por ese, ¿cómo va a hacer para levantarlo? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!